El turismo es un agente de la alerta climática global, aunque muy poca gente cuando piensa en cambio climático piensa en turismo, veremos que tiene una interrelación muy grande. Entonces, primero repasaremos muy rápidamente qué es esto del cambio climático y luego empezaremos a ver la dimensión que está adquiriendo y pronto seguiremos esto en el contexto del turismo, qué tiene que ver el turismo con la industria turística, los focos turísticos en todo esto. Bueno, lo más importante que vamos a anunciar es que, bueno, cambio climático lo ha habido siempre, es decir, hay un cambio climático natural muy lento y se basa en la idea de que el sol nos envía rayos sobre la superficie terrestre y una parte de esos rayos son resumidos, la mayoría vuelven al espacio. Entonces, lo que está pasando desde la reducción industrial, a mitad del siglo XVIII cuando empezó, lo que está pasando es que estamos reteniendo más calor sobre la superficie terrestre y esto está alterando de una manera progresivamente cada vez más catastrófica la manera de vivir los seres vivos, incluidos la humanidad, sobre el país. Entonces, los negacionistas, los primos de Racco y me dicen, bueno, esto ya había antes, o no existe, pues sí, siempre lo ha habido. El problema que tenemos es lo que ahora vamos a enseñar, es que en el último millón de años, que es un tiempo prudencial, entre la sección y los periodos cálidos, la variación climática, el cambio de temperatura en el superficie del planeta solo ha oscilado entre los 4 y los 7 grados, que no ha habido una banda de fluctuación más grande que esta, en un millón de años. El CO2, que se ha ido acumulando en la atmósfera en los últimos 690 años, ha tenido variaciones relativamente pequeñas, se cuentan en partes por millón, que son entre 180 y 330 partes por millón, entre, según sean periodos glaciares fríos o interglaciares cálidos. La última vez que hubo un cambio drástico de acumulación de CO2 en la atmósfera fue hace 5.000 años, cuando subió en 80 partes por millón. Esto verán que tiene interés luego para relacionarlo con el turismo. Y sabemos, hablando de temperaturas, que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta, y siempre que hablamos de temperaturas hablamos de media, esto quiere decir que hay zonas que ha sido muy diferente, tanto a la baja como a la alza, pero diríamos que la temperatura media, nos dice el panel internacional del cambio climático, que es el organismo asesor de la ONU, constituido por más de 2.000 científicos independientes de todos los países que tienen investigación científica sobre el terreno, nos dice que la temperatura media ha crecido sólo 0,7 grados centígrados. Y aún así, este leve aumento de la temperatura da como resultado que poseemos, disfrutamos, soportamos, las temperaturas más cálidas desde los océanos, es decir, desde que el sapiens apareció en este planeta, hace aproximadamente 1.600 años atrás. Es decir, nunca en la historia viva de la humanidad había una temperatura tan cálida media como en los últimos 100 años, y aunque el aumento sea un leve, empieza a ser preocupante por esto. Bueno, hay datos que contextualizan aún más esto, y nos hablan de lo que estaría pasando ahora, en este contexto, 1.000.000 de años, 650.000 años, 100 años, nos ha pasado esto. Lo que está pasando es que las concentraciones del CO2 están batiendo récords. Desde el año 90, ¿se acuerdan ustedes del último gran cambio climático, hace 5.000 años, 80 partes por millón? Pues desde el año 90, justo estos días, se ha hecho público en la revista de Internacionales Científicas que hemos superado la barrera de las 400 partes por millón, es decir, que sólo en 23 años hemos subido 51 partes por millón. Nunca había pasado esto, ¿vale? Cuando empezó la revolución industrial estábamos en 280 partes por millón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que es como si fuéramos en un coche y empezáramos con un carro antes de la revolución industrial, y ahora estamos hablando de que estamos en un testa rosa, en un Ferrari, y vamos pisando el acelerador, especialmente en los últimos 50 años de sociedad de consumo. Y cada año quemamos el equivalente a 400 años de trabajo natural gratuito, hecho por la naturaleza de nuestro planeta. La naturaleza hace un trabajo después, por síntesis, y se va comiendo carbono que se deposita en la atmósfera, y lo transforman en depósitos de carbón, de petróleo, de gas. Estos depósitos naturales que permiten fabricar petróleo, fabricar gas, fabricar carbón, se hacen ciclos de millones de años. Y nosotros nos estamos cumpliendo a base de un año de sociedad de consumo que equivale a 400 dólares que trabaja la naturaleza. El resultado final es que, en lugar de conseguir los objetivos propuestos en 18, en el año 97, que era decir, bueno, en 15 años, hacia el año 2012, habremos disminuido en los países industriales las emisiones un 5,2%, entonces el año pasado las habíamos aumentado un 41%. En lugar de reducir el 5%, el 5,2%, lo habríamos multiplicado ese impacto ocho veces más. Y esto, evidentemente, no puede seguir indefinidamente. Si esto siguiera así, en un escenario de business as usual, que dice el pueblo economista, es decir, si no cambiamos nada, si seguimos haciendo lo mismo en el día a día, comiendo, consumiendo, cualquier cosa hecha con petróleo, transportado a sitios cada vez más lejanos, viajando lugares cada mes, cada vez más lejanos, etc., pues nos encontraríamos que a finales de este siglo, y algunos no lo veremos, pues el cambio de temperatura podría superar los 6 grados. Recuerdan ustedes, en el último millón de años, la banda de oxidación era entre 4 y 7 grados. Por tanto, en unos ciento y pocos años habíamos conseguido un cambio de temperatura, gracias al tipo de vida industrial que íbamos en la mayor parte del mundo, un cambio equivalente a la última clase que hacía un millón de años. Nadie sabe qué puede pasar con esto. Pero lo que sí sabemos es que el panel de este internacional de cambio climático nos dice que, según ellos, lo único tolerable, la barrera del umbral tolerable de aumento de temperatura para que no desaparezcan zonas del mundo muy barriosas, por ejemplo, todo Bangladesh, financiero. Buena parte de las zonas bajas donde, por ejemplo, se encuentra Nueva York, pues en otra parte de Londres, o el delta del Ebro, por ponerse zonas así, sí, todo lo que sea aumento superior a 2 grados según el panel internacional del cambio climático quiere decir que estas zonas del mundo desaparecerán. Esto descubre una verdad inquietante, una verdad que pone muy nerviosa a la gente importante, que es que habrá zonas del mundo que, aunque solo se supieran 2 grados de este siglo, desaparecerán. Por ejemplo, las islas del Pacífico, que están situadas en muchas de ellas prácticamente sobre la unidad del mar, a cuota prácticamente 3. Y a muchas de estas zonas pequeñas, donde ni siquiera hay desarrollo industrial, como lo conocemos nosotros, como lo veremos luego, están siendo las primeras afectadas por el cambio climático, y no le va a pasar un acuerdo, que no existe por ahora, de como máximo que suba la temperatura 2 grados en este siglo. Bueno, estos días también se ha hecho público lo que les decía. Es decir, vemos, esta es una diapositiva del Jarkin, de uno de los principales diarios británicos, y ellos intentan en su página web reproducir qué ha pasado con las emisiones de CO2. Si miran ustedes las concentraciones, hasta mil partes por millón, y estamos hablando aquí del año 2000, del año 1500, del año 1000, pues ustedes ven que prácticamente hay una concentración constante de CO2 y otro caso de invernadero en la atmósfera que respirábamos los humanos y los restos de seres vivos, a lo largo de miles de años. Y esto se empieza a interrumpir muy cerca de nuestra generación, es decir, a finales del siglo XVIII y sobre todo a finales del siglo XIX o siglo XX. Tocando al siglo XXI nos encontramos que esta concentración de CO2 alcanza, estamos ahora aquí, las 400 partes por millón. Estamos en unas 250, 280, hasta mil adres del siglo XXI. ¿Y cuál es la previsión científica? Pues que podríamos llegar en el año 2100 a las mil partes por millón. Es decir, más o menos cuatruplicando la concentración de CO2 que había en 1750 cuando en Inglaterra se dice convencionalmente que empezó la revolución industrial. Esto es un experimento en vida, es decir, en vivo. Nadie sabe, no es de laboratorio, nadie sabe cuáles serán las consecuencias. Lo que sí sabemos es que una variación tan brutal de la composición de la atmósfera no puede ser algo controlado y puede tener unas consecuencias potencialmente catastróficas, sobre todo a nivel de perturbación de la manera de vivir que tenemos la gente aquí, porque por ejemplo las temperaturas cambiarán, los territorios costeros desaparecerán, zonas nevadas se calentarán, etc. Vale, entonces seguimos un poco ahí. El gran día nos informa que es una noticia a 10 de mayo, estamos a 17 de mayo, estamos bastante actualizados, pues dice que ha superado la concentración de carbono en la atmósfera a un umbrado histórico, nunca había pasado. Y en su información nos está diciendo que estamos creando, we are creating a prehistoric climate, es decir, estamos creando un clima prehistórico, es decir, lo que estamos creando es lo que teníamos cuando, hace 3 millones de años. Estamos recreando el clima que había hace 3 millones de años cuando no había humanos, había muchísima más concentración de CO2. Entonces estamos volviendo atrás de alguna manera, cosa muy peligrosa porque nadie sabe qué pasará, porque a lo tiempo no había humanos, por ejemplo. Y el ritmo al que lo estaba haciendo, como han visto ustedes, es muy acelerado, es de un Ferrari, de un testa rosa, es decir, estamos generando emisiones a un ritmo 75 veces superior a las que había, al pequeñísimo crecimiento que había antes de que empezara la revolución industrial. Entonces es como un caballo desbocado, perdón por los caballos, que está cambiando la manera de vivir en este planeta de una manera radical durante los siglos. Mucha gente dice, bueno, no, pero ¿qué hace esto un CO2? ¿Cómo lo noto? Porque claro, si me destrozan un ecosistema, pues desaparece, porque se seca, por ejemplo, en el manual que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, en México, ¿no? En la reviera maya que se ha inventado este nombre tan escandaloso, ¿no? Por ejemplo, o haces un campo de blog y te quedas sin agua, la comunidad vecina se queda sin agua, se ve, pero un CO2 no se ve. Entonces, la ley cristiana está que vuelve con la nueva ley de educación del señor Güell, pues no dice que hay que ser como Santo Tomás, solo nos creemos aquello que vemos, ¿no? Entonces el CO2 habrá que darse cuenta que es algo indisíntelo que sale de procesos industriales, por ejemplo, de las baldosas que fabricamos en el país valenciano, ¿eh? Es una industria cerámica, por decir, alguna de ellas es especialmente contaminante. El CO2 lo fabricamos ¿cómo? Pues aprovechando la revolución del transporte en la subna mitad del siglo XX, el gran intento del transporte, ¿cuál es? No es ni siquiera el avión supersónico, es el container, que nos permite que nos protigúes, que nuestra ropa, que lo que sea, el suelo este, todo el material, incluso el bioordenador, pueda venir, por ejemplo, de China, por un precio ridículo, en donde el transporte no cuenta, ¿no? Entonces ese transporte evidentemente se mueve con algún tipo de energía, todavía no posible, y entonces está disparándose su contribución al efecto invernadero que decíamos, los coches, obviamente, ¿no? Luego vemos algunos datos por ahí, las posiciones, es decir, todo esto son elementos clave hoy, a la hora de hablar de qué causa efecto invernadero, lo está causando todo este tipo de consumos, y algunos otros, obviamente, algunos consumos agrícolas, etc. Lo interesante es darse cuenta de que mucha gente es analfabeta climáticamente y, por tanto, cree que esto no existe porque no lo ve. En Copenhague, en la famosa conferencia del 2009, hicieron un esfuerzo pedagógico tan fantástico que era hinchar globos de una tonelada de CO2 para que la gente en Copenhague se encontrara que hay una tonelada de CO2. No se ve, pero existe, ¿no? Entonces, una sola tonelada es esto, ¿no? Era una idea de intentar acercar al común de la población la idea de que aquello que no se ve existe y tiene un volumen importantísimo, ¿no? Muy bien. La manzana un poco que nos comemos sin saberlo, ¿no? Bueno, empezamos a tocar el tema turístico, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en el mundo, desde el punto de vista climático, según los científicos? ¿Y qué tiene que ver esto con la geografía del turismo de masas? Es bastante interesante porque, claro, la gente dice, la gente más o menos que sabe algo, por ejemplo, después del turismo. Bueno, el turismo, además, es un derecho humano prácticamente fundamental, como comer, beber, dormir, llamar, etcétera, pero el turismo en relación sería una nueva generación de derechos. Tengo, de hecho, mis vacaciones y si quiero irme a Cuba, por ejemplo, pensando ser el norteamericano o europeo, pues que no tengo que quitar a nadie, ¿no? Vale. Entonces, los científicos, estoy hablando siempre desde la perspectiva del plano internacional del cambio climático, donde están diciendo que el impacto sobre el clima en el siglo XXI de lo que estamos haciendo como sociedad humana va a ser muy desigual. Todo el mundo habla de medias, pero habrá zonas mucho más sensibles. Y si lo cartografiamos, si lo geolocalizamos en relación a las grandes zonas turísticas, nos encontraremos que los potes, puedo decir, los puntos más cálidos del planeta, climáticamente van a ser el Caribe y el Mediterráneo, junto con otras zonas como el Índico, el Océano Pacífico y el Australia Nueva Zelanda. Lo que ven ustedes en rojo son las zonas donde no va a haber cambio climático, sino que sea especialmente duro. Quiere decirse que, si recuerdan, que tal vez si seguimos así podemos llegar a los 6 grados, en estas zonas pueden ser 8 grados, 9 grados, 7 grados y medio. Especialmente va a ser muy radical, está empezando a ser muy radical en algunas zonas, el cambio climático. En las otras zonas también habrá cambio climático, pero será inferior. ¿Problema? El Mediterráneo es la primera piscina del mundo. Entonces la primera piscina del mundo se va a poner como microondas, se está poniendo como microondas, ¿de acuerdo? La zona sur ya es más caliente que la zona norte, pero esto está cambiando y cambiará mucho más, luego lo veremos con algunos datos. Y el Caribe ya lo ven, y Australia, ya no les digo. Ustedes saben que hay zonas en el sur de la Patagonia o en Chile en donde uno no se puede bañar, tiene que ir tapado por cuestiones de radiaciones, pero aquí lo que me interesa resaltar no es que hay zonas extremas con problemas, es que zonas centrales del negocio turístico van a ser zonas especialmente afectadas, radicalmente afectadas por encima de la media por un cambio climático que va a ser radical. Y en las fuentes de información todo este PowerPoint está, luego se lo digo si alguien no quiere con más detalle, saben ustedes que hay un servicio gratuito que se llama SlideShare para compartir diapositivas, si ponen mi nombre y esto, está todo ahí, quiere decir, no hay problema, los datos están ahí, por ejemplo, es de un estudio que se da en el 2008 por la Organización Mundial del Turismo, que es una sección de Naciones Unidas, y la de conservación de la naturaleza sobre cambio climático y turismo, respondiendo a un reto global, a cambio global. Si lo miramos desde el punto de vista de la biodiversidad y el turismo, nos encontramos con lo mismo, es decir, aquí nos encontramos zonas, no se ve muy bien el punto rojo, zonas en donde el impacto climático será muy grande y tiene mucha biodiversidad, por ejemplo Caíbe, por ejemplo el Mediterráneo, en Finlandia, zona del Mediterráneo occidental, aparte de los propios, por tanto, tanto por la historia del destino turístico de playa, como por el destino turístico potencial de biodiversidad, eso va a ser fatal, el gobierno de la Amazonia, si alguien se le ocurre, y evidentemente el gobierno de Brasil en este tiempo se le ha ocurrido intentar turistizar la Amazonia, pues climáticamente lo tiene mal, pues va a ser una zona muy afectada, ¿no? También. Seguimos. Este cambio climático, así como decimos el cambio climático, digamos, se está estudiando, se está modelizando, se nos está diciendo globalmente podemos ir hacia ahí o hacia allá, escenario A, escenario B, pero siempre hablando de medias, sabiendo que habrá zona no afectada, de zonas que menos. Hay que ver que también la responsabilidad sobre este cambio climático es una media, pero no todo el mundo cuenta igual, no todo el mundo es igual de responsable. Es decir, la gente que ha estudiado, ¿quién ha contaminado desde la revolución industrial en este planeta? Pues sí ha cuantificado quién es responsable de qué. Y lo que nos dice es que alrededor del 70% de las emisiones acumuladas desde 1750 son emisiones que son responsabilidad directa de esas zonas del mundo, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, África y Marcialanda. Estos hemos generado el 70% de las emisiones. Y hay zonas del mundo en donde las emisiones son prácticamente ridículas. Por ejemplo, el continente africano en general. Pero si miráramos, por ejemplo, el caso de China, fíjense, aquí hay dos tipos de variables. Tenemos emisiones de CO2 en toneladas métricas acumuladas por países. China desplazó a Estados Unidos como primer país emisor hace poco, hace un par de años, después de la conferencia de Copenhague. Pero, si lo miramos por cápita, el impacto de un norteamericano o de un canadiense o de un australiano, incluso de un español o de un catalán, sobre el CO2 es muy superior a algún chino. Si uno fuera chino, los chinos contaminan más que los norteamericanos. ¿De qué se pueden decir dos cosas? Una, si los chinos contaminan las toneladas métricas por cápita que están emitiendo los norteamericanos, 20 toneladas, 19, 18 toneladas, ya no habría atmósfera en este planeta. Es decir, 1.300 millones de chinos contaminando con la ratio de contaminación de los norteamericanos, ya no hay planeta respirable para nosotros como especie humana. Tal vez habría bacterias, tal vez habría escarabajos, pero nosotros no. Entonces, no es exportable este modelo. Si lo miramos por tanto así, tendríamos primera valoración. No todo el mundo contamina igual. Los países del norte somos responsables históricos de esta contaminación de una manera muy desigual. Y aunque China se haya convertido en un país más contaminante, hay un segundo factor que hay que tener en cuenta. China en realidad es como una franquicia de la industria occidental. Ropa, por ejemplo, en alimentos. Por tanto, buena parte de las emisiones chinas en realidad son pedidos nuestros. Nosotros somos Zara, nosotros somos Volkswagen y nosotros le encargamos trabajo esclavo en China. Y son sus fábricas, contaminan allí para nuestros negocios. Y luego sus productos son transportados por todo el planeta. Por tanto, buena parte de lo que se endosa a China, por decir algo, o a la India, de contaminación, que son países emergentes en contaminación también climática, en realidad la responsabilidad no es suya, es nuestra. Al final de todo, el ritmo productor de estas emisiones es un sistema de vida que al final, cuando rastras, te encuentras siempre el petróleo. El rastro del petróleo es lo que lo ensucia todo. Tengo una foto de Nigeria. Viendo donde vivas que el petróleo desde el final del siglo se ha convertido en una gran fuente de energía fósil que tenemos y, por tanto, es el oído conductor de por qué se contamina tanto y de esa manera que estamos viendo ahora. Bueno, entonces decíamos, responsabilidades desiguales y en dónde empieza a notarse el cambio climático ahora. Bueno, pues yo estoy en Madrid, la verdad, vengo del Mediterráneo, de Ipiza, donde vivo, y hacía sol. Aquí llueve, por tanto, no ha cambiado nada. ¿Para qué me voy a preocupar? Pues resulta que nosotros, los madrileños, los ilicencos, los norteamericanos o los japoneses, que hemos estado contaminando, ritmos diferentes, obviamente, sobre todo nosotros, desde 1750, no nos pasa por ahora prácticamente nada, pero hay fones del sur que les empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, Bangladesh, un país de aproximadamente 150 millones de habitantes, en donde sus dirigentes en la conferencia de Copenhague nos decían, bueno, pues, en las ruedas de prensa, pues si ustedes no hacen nada, si ustedes no firman un tratado vinculante de reducción de emisiones y de rescate climático, un país como el nuestro, pues, en los 2050, como mínimo, 40 millones de estos 150 millones de personas seguirán. ¿Y saben por qué? Porque sus tierras, sus casas, estarán debajo de la rueda, no podrán vivir allí. Por tanto, es una bomba humana el cambio climático, porque habrá zonas del mundo muy pobres y muy pobladas, que, si son las mineras afectadas porque vienen en zonas costeras en donde la altitud, en donde viven, es muy baja. Estas son las que hará la gente, lo que haríamos nosotros, irse a buscar la vida donde puedan, porque tienen hijos como nosotros, tienen abuelos como nosotros, la gente quiere vivir bien, quiere sobrevivir, lo harán, masivamente. O, por ejemplo, en Bolivia, los glaciares se funden y no queda nada debajo. La gente tiene que irse. O, por ejemplo, más conocido, el ejemplo, tal vez, falo en el Pacífico. Una isla, como muchas del Pacífico, que en realidad, dices una isla, pero son una lengua de arena o de tierra que sobresale un par de centímetros prácticamente al río del mar y que el mar está subiendo poco, pocos centímetros, pero son vitales simplemente para que subsista como isla, porque va a quedar sumergida. Son zonas del mundo en donde son momentos sociales muy potentes, muy potentes, que están reclamando tratados climáticos realmente vinculantes y que ayuden a estos países, o bien a protegerse o incluso a murarse. Por ejemplo, el tribunal no tiene solución, diremos, Bolivia tal vez sí, por ejemplo, el presidente Morales ha trabajado mucho en este tema, incluso ha intentado crear una especie de red de países del sur favorables a un cambio climático radical de las políticas. Por tanto, hay un elemento de, no solo hay un problema climático, hay un elemento social de injusticia climática. Aquellos que lo hemos creado acumulativamente y de una manera mucho más potente en toneladas médicas por cápita, hoy en día, los que vivimos por encima de, por ejemplo, ahora mismo está una zona que necesitamos iluminar, totalmente artificializada, que es normal nuestro sistema de vida, yo he ido en avión, tengo un aparato que seguro que lo han hecho en China, etc., me incluyo, ¿no? Esto es un elemento clarísimo de injusticia climática y los pobres en las zonas más vulnerables no se van a quedar mudos, algo van a hacer, algo ya están haciendo para fijarse o para ayudarse o simplemente para descubrirlo donde sea que esto es injusto. Hemos llegado, por tanto, a una situación en donde potencialmente los riesgos para la seguridad global son muy grandes. Les recomiendo un libro que ya está en castellano, se llaman guerras climáticas, de un investigador alemán, un psicólogo social, Karol Belzer, que nos habla de cuáles van a ser las verdaderas guerras del siglo XXI, y dice que son las guerras climáticas. ¿Y por qué? Porque, bueno, esto es una situación que había en Copenhague, patrocinada por el gobierno francés en 2009, y la cuestión era Climate changes People's Stories, es decir, las historias de la gente del cambio climático. ¿Qué le pasa a la gente normal del sur, en muchos países, cuando empieza a ver que llueve de manera diferente, o casi no llueve, o simplemente sube el nivel del mar? ¿Qué están ahora haciendo? El fin es, dos elementos, uno de ellos es el señor Antonio Guterres. Antonio Guterres, recordarán algunos de ustedes, que fue primer ministro portugués, socialista, y ha sido durante unos años el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Entonces, él en la conferencia de Copenhague en el 2009 dijo lo siguiente. La agencia de la ONU, que se relaciona con los refugiados, cree que podría haber mil millones de refugiados ambientales en 2050. Es decir, uno de cada nueve humanos se calcula que en 2050 no seríamos siete mil millones, sino nueve mil millones. Casi que estos dos mil millones que faltan por la población actual serán en países del sur. Uno de cada nueve podrían ser refugiados ambientales, básicamente por motivos climáticos. Entonces, Jara Geltzer, Antonio Guterres, gente que sabe, científicos sociales, gente que ha sido dirigente político de alto nivel y que ha dirigido agencias como es la de los refugiados de la ONU, están diciendo algo colosal, que no eran ustedes nunca los debates parlamentarios, ni en la reunión del Banco Centrado Europeo, etc., pero que son realmente relevantes para la humanidad. Y claro, hay gente que cree que esto se puede solventar de esta manera. Ustedes saben que hay una especie de fortalezas globales, dos barreras infranqueables, querría que sea usted de lo que hace la ONCE, que son río grande entre México y Estados Unidos, una de las grandes barreras para que no pasen según qué tipo de humanos, los spring breakers, es decir, los canadiens y norteamericanos jóvenes que se vienen a emborrachar no tienen poder a la planeta del sur, pero todos los demás desde el sur no pueden subir. Y la otra gran barrera es el Mediterráneo, desde Turquía hasta Tánchez, pasando por Andalucía, Elices, etc., y ¿qué se intenta hacer? Pues poner barreras. En nuestro caso, en el Mediterráneo, las barreras se llaman, las plateras no pasan, por de alguna manera, y entonces hay todo un sistema pagado por Europa, también por España, para que nadie se pueda acercar si es pobre. Otra cosa es que te vayas a Marbella y seas simplemente un quequeare, puede ser quequeare o moro, ¿no? Un moro no pasa, quequeare sí. Bueno, regresamos un poco a la exposición y llegamos, vamos a ver dos zooms. Un zoom lo vamos a dedicar al Caribe y el otro al Mediterráneo. ¿Qué puede pasar en el Caribe? ¿Qué está pasando en el Caribe? ¿Qué puede pasar y pasa en el Mediterráneo? Bueno, la primera imagen que tenemos del Caribe, porque es la que nos venden, por ejemplo, es una revista de Iberia hace unos años, República Dominicana, inagotable. Es decir, la idea esta de que, bueno, esto es una isla, Dominicana, una parte de una isla, está Haití también, pero la zona de la Española, la República Dominicana, pues lo que nos dice Iberia y toda la industria turística es que es inagotable. Después de meter camos de voz y las cascadas o las cascadas de aguas sobrevivirán, ¿no? Pero la idea es que no sea o las turísticas verde y el ajú del mar inagotables. Esto es un complejo nuestro, que el señor Matú que es también en esta zona, perdón, en este caso es de Iberostar, en Jamaica, y esta es una imagen que la mayoría de ustedes no conocen, pero que hace unos años, los mayores sí, recordamos. ¿Se acuerdan ustedes de la propaganda con viajes de Puro se va al Caribe? ¿Quién era Puro? La historia era muy interesante, la idea de, en los años 60 estaba el camarero andaluz, el camarero vipicenco, que cuando venía gente de fuera de Europa, pues le despachaba con el turismo, conocía un poco la cultura moderna, yo qué sé, se volvía cosmopolita y veía que los turistas se lo montaban bien. En los años 80 España había conseguido ser una potencia industrial tan importante. ¿Recuerdan ustedes que Zapaterno nos decía hace tres años solo, que pasaríamos a Francia, a Italia y no sé qué? Entonces el currito español, que antes era camarero en España, ya se podía permitir, gracias a los con viajes, hace 20 años, irse a Cuba, o irse a Dominicana y hacer lo que hacían los alemanes en Mallorca o en Andalucía, o en el país de la Ansea o en Cataluña los años 60. Habíamos progresado, lo habíamos desarrollado. Energías de nuevo, derecho humano fundamental, empezando ahora a tener, de irnos al Caribe. Bueno, que nadie me quite mis nueve días, siete noches en Caribe, 600 euros, 400 euros, etc. Bueno, desde otro punto de vista puramente económico, por dar datos contrastados, pues tenemos aquí que el Caribe recibe unos 17 millones de turistas hace pocos años, perdón, 33 millones de turistas internacionales. Saben ustedes que hay una diferencia entre turistas internacionales y turistas en general. Cuando se dan estadísticas de turistas internacionales, perdón, de turistas en general, solo se habla de los que pasan una frontera, pasan más de una noche fuera de tu frontera, de tu estado con pasaporte. Pero hay muchos más turistas, aproximadamente hay 10 turistas nacionales por cada turista internacional. Es decir, que el flujo turístico es muy importante a nivel mundial. Pues habríamos 33 millones de turistas recogiendo 8 millones en la zona de Florida, que antes se ha estado por el Caribe, 17 en el Caribe Isular y 8 en Centroamérica. Y la economía en aquel momento turística representa, ahora está más o menos igual, un poco más tal vez, el 16,5% de la economía, el 15% del empleo, el 10%, 9, 10% de inversión pública y el 20% de la privada. Quiere decirse que para el Caribe la economía turística es muy importante, porque genera mucha ocupación, hay mucho negocio y buena parte de la inversión, de dotar la inversión privada, por ejemplo, el 20% directamente es turista. Es decir, una zona claramente receptora de turistas y que acuesta por esto. Bueno, según el panel internacional del cambio climático, podemos tener algunos problemas con esto, porque nos dibuja determinados mapas y nos dice que en esta zona, en este cuadro de aquí, que es básicamente Centroamérica, Caribe Isular, tocando a Florida, pues va a ser, perdón, una zona especialmente afectada por lo que sería, todo lo que sería el aumento de la vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos. Esto es el lenguaje científico, pero traducido, como veremos ahora, es decir, huracanes. Para entendernos, ¿no? Esa zona va a tener una explosión de huracanes del siglo XXI importantísima. Pequeño problema si quiero dedicarme a un negocio turístico, ¿no? Y con eso, aparte de eso, hay un montón de indicadores sobre prioridad de biodiversidad, como pueden ser, lo que hemos visto antes, playas, manguares, etcétera, van a ser especialmente afectados. Todo ese tipo de ecosistemas que constituyen en parte del batrático adultario, van a desaparecer en buena parte de la zona. ¿Qué quiere decir eso? Que estas playas paradisíacas, en donde hay un copotero, tú te vas ahí y te bañan y el copotero, que está encima de tu cabeza, entonces, lo que va a pasar es que el copotero se va a morir, porque la línea de playas se va a ir hacia el interior, ¿vale? Bueno, hay, para hacer resumenes gráficamente impotentes, pues tenemos aquí que en 2004, por ejemplo, había habido cuatro huracanes que habían impactado o no era relevante en el Caribe y habían causado una destroza material importantísima, de 4.000 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Las tormentas tropicales potentes del 2005 sumaban 27, de los cuales 15 eran huracanes. Es decir, que en la presente década, la anterior, había habido un aumento importantísimo de la frecuencia de huracanes en toda la zona caribeña. El más sonado de los cuales fue el Catrina, en Estados Unidos, como saben ustedes. Es decir, hay un incremento de la frecuencia y de las condiciones potenciales para que los huracanes provincieren y sean más potentes.